Riva de Sella se prepara estos días para recibir a un aluvión de selleros con motivo de las fiestas de las piraguas. Hombre, yo creo que este año va a haber algo más de gente. Viendo cómo se está viendo todo el tema de turismo, más afluencia de gente y tal durante todo el verano, yo creo que en Piraguas que va a pasar más o menos lo mismo. Va a haber un aumento respecto a los últimos años. La acampada libre está prohibida, por lo que el ayuntamiento ha habilitado dos campamentos con servicios higiénicos y con duchas. Uno en el Praud de San Juan, con una capacidad aproximada para acoger a 3.000 personas y otro en la zona de La Mediana, donde se calcula que podrían entrar más de 10.000 selleros. Las dos zonas de acampada están situadas en las inmediaciones del casco urbano de Riva de Sella. Los selleros podrán instalarse en ellas a partir del jueves por la tarde por un precio de 20 euros. Los que lo hagan a partir del sábado a las 8 de la mañana solo pagarán la mitad. En otros años la acampada se levantaba el domingo entre las 10 y las 11 de la mañana y este año también van a poder estar un poquitín más, van a poder estar hasta las 2 de la tarde. El ayuntamiento también ha establecido dos zonas de aparcamiento. Unos 2.000 vehículos podrán estacionar en el de Trulles, localizado entre Lloviu y Riva de Sella. El otro aparcamiento tiene una capacidad inferior al de Trulles y está situado en La Huertona, junto a la zona de acampada de La Mediana. En Trulles este año vamos a seguir con la misma fórmula que la acampada. Los coches que lleguen hasta el sábado a las 8 de la mañana van a pagar 10 euros. A partir del sábado por la mañana, 5. A partir del viernes a las 5 de la tarde el tráfico quedará restringido, justo a la altura del parking de Trulles, para no colapsar el centro de esta villa sellera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!